Una oportunidad para el diálogo, la actualización, son los recorridos de candidatos a diputados. En Cautocristo, por donde fueron nominadas Janéis Cisterri, vicegobernadora de la provincia, y Minelvis Galvez Leiva, jurista y delegada de la Circuncrición 36, comenzaron el periplo por la CPA Carlos Bastida y el módulo pecuario. Allí, los trabajadores expusieron que enfrentan la situación de la sequía. No obstante, mantienen las producciones de cultivos varios y sostienen convenios con siete hoteles de Holguín. Los electores, entre las preocupaciones, expusieron los altos precios de productos aparejados, la satisfacción y confianza en las candidatas, que validan la igualdad de oportunidades para la mujer. También afirmaron es un ejercicio de democracia, pues son representantes salidas del pueblo. Otro de los espacios de intercambio fue el combinado deportivo Ángel Fernández, centro donde estuvieron los trabajadores de la vivienda, transporte, la eléctrica. Los presentes actualizaron de su quehacer a las nominadas, al tiempo que los pobladores transmitieron su confianza en sentirse representados por mujeres con una aprobada trayectoria. En la ESBUS Giraldo Morales, con más de 300 estudiantes, cobertura docente completa y 23 alumnos que se preparan en la formación pedagógica, el intercambio le aportó elementos a los estudiantes de los principios de la democracia socialista, donde se elige un diputado por 30.000 habitantes. La candidata Minelvis Galvez recordó maestros que contribuyeron en su formación. Hasta la empresa Roberto Esteves Ruz llegó la comitiva Entidad, que es expresión de soluciones previsoras para enfrentar la sequía, recuperando pozos para las 30.000 cabezas de ganado, así como mantener el autoabastecimiento de los trabajadores y tributar al municipio. La ocasión facilitó a Yané Xisterri explicar al colectivo la situación del recrudecimiento del bloqueo. Otro centro de producción visitado fue la empresa agropecuaria Mártires de Artemisa, colectivo que cumplió los planes del pasado año, así como la actual campaña de frío, y buscan alternativas en la mini-industria. El colectivo compartió con las candidatas preocupaciones como los precios, lo que no quiebra su firmeza y compromiso en avanzar. Al cierre, con una representación de jóvenes y trabajadores de diferentes sectores, los presentes reconocen esta como una vía para identificarse con sus representantes. En Granma son 34 los candidatos al Parlamento, todos con un denominador común, su vocación de servir al pueblo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.